Me debo mismo y mis amigos no me he olvidado Dicen que soy un loco y un enamorado Pobre diablo desdichado Que solo vivo enamorado de ti Dicen que soy un loco y un enamorado Pobre diablo desdichado Que solo vivo enamorado de ti ¡Le grito a la chica! ¡Le grito a la chica!